Gracias por estar acá y acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Bueno, contanos todo sobre este libro que tenés en las manos, historias para leer con el corazón. Bueno, en realidad por eso te decía, es un día especial porque logramos al fin tener en nuestras manos este libro que es muy especial para nosotros. Es un libro, estas historias para leer con el corazón, son siete cuentos narrados por niños, para niños, que surgen de una propuesta que hizo Teletón en los años anteriores, un concurso de cuentos en el que participaron más de 600 cuentos y más de mil, creo, centros educativos. Y bueno, la idea era, a partir de algunas consignas, trabajar valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo, la escucha, promoviendo eso en el aula y a partir de eso escribir historias, narrar historias. De esas historias, de ese concurso, surgen siete cuentos, tuvimos dos ediciones, que son los que, digamos, componen este libro. Este libro, además, se logró hacer, bueno, tiene ilustraciones de Paz Sartori, que se sumó y tiene unas ilustraciones preciosas, que podría, digamos, mostrar alguna. También tiene un prólogo de Alejandro de Barbieri, que bueno, que lo que está bueno también es que, bueno, él ve en eso el valor que tiene y comenta. Y bueno, la idea es adquirir este libro a aquellos que quieran, compartirlo en casa. Es una, digamos, son historias muy lindas para trabajar, para comentar en casa. Porque, bueno, promueven esto que estamos diciendo, la empatía, el respeto, la solidaridad, la escucha. Y en los más chiquititos empieza, digamos, a germinar, ¿no?, estas aptitudes también, que son muy importantes para la vida, ¿no?, para ser mejores compañeros, mejores personas, mejores ciudadanos. Entonces, bueno, desde Teletón, lo que buscábamos en este caso era, bueno, a partir de esto, ir promoviendo también la inclusión, que es una de nuestras misiones. Y bueno, y creemos que, bueno, que ha dado muy buenos frutos. María José, ¿cómo fue todo el proceso de selección de los cuentos? Porque llegaron muchísimos, como recién nos decías. Bueno, en realidad había un jurado conformado, digo, por una maestra especializada, por el escritor Balbi, también estuvo Alejandro. Y bueno, y a partir de las consignas que habían, tuvimos que elegir. Fue difícil, pero bueno, elegimos algunos. Obviamente que lo más importante, más allá de los finalistas, tiene que ver con el proceso, ¿no? Con el proceso de creación, porque bueno, para llegar a narrar, a narrar estas historias, las maestras y el compromiso de las maestras, ¿no? Las maestras se comprometieron, generaron una cantidad de dinámicas, nos llegaron una cantidad de mensajes de, bueno, de qué había sucedido en las aulas. Y eso es súper importante. Se presentaron cuentos desde Artigas hasta Montevideo, de los 19 departamentos, con un involucramiento súper lindo. Y imaginamos también que tuvo también que ver las familias, porque bueno, hay algunos que mandaron tareas para la casa, luego lo comentaban en la clase. Hay cuentos que son de un alumno, entonces tuvieron que elegir en la clase, bueno, de todos los alumnos. Y hay otros que son colectivos. Se hicieron en equipos, cosa que es más compleja todavía, pero bueno, a partir del equipo se trabajaban los temas y a partir de ahí surgieron estos cuentos. Realmente son cuentos dignos de leer y de disfrutar. Además de poder, digamos, comprar el libro en nuestra tienda online y demás, que va todo a beneficio de Teletón, pueden bajarse en forma gratuita un cuento de todos para ir viendo, bueno, la calidad del cuento. Pueden bajárselo online y pueden empezar a disfrutarlo en casa. María José, acá en Teletón no paran de trabajar. Cuando quieras ver, ya llegamos al día especial de todos los años. ¿Cómo vienen? Bueno, venimos trabajando mucho, con todos involucrados, los voluntarios, las familias, todo el equipo, las empresas también, que ya tuvimos el día del niño el otro día y trabajamos muchísimo para eso. Y bueno, el 8 y 9 de noviembre vamos a tener una nueva Teletón. Antes de eso, igual te quería decir que este año estamos con un concurso también, que es un concurso de dibujos que se está haciendo en las escuelas y que va a culminar con una exposición. Esa exposición va a ser parte también, va a ser en estos próximos meses. La gente la va a poder disfrutar con los dibujos ganadores. El concurso de dibujos va hasta el 30 de agosto, así que hay escuelas que están llegando muchísimos dibujos y pueden seguirlos trabajando. Las bases están en nuestra web. Y bueno, obviamente que esto es parte también del trabajo que hacemos todo el año y que lo vemos el 8 y 9 de noviembre en ese gran evento, que lo que buscamos en ese evento es mostrar todo lo que hacemos, concientizar sobre la importancia de tener un centro altamente especializado en el país, accesible a todos los niños. Más de 5.500 niños han pasado por Teletón hasta el día de hoy. En el entorno de unos 1.900 se atienden por año y realmente es posible solamente gracias al compromiso y el apoyo de todos los uruguayos. Por eso es importante irse agendando la fecha, irlo teniendo presente y en la medida que puedan, además de comprometerse en todas estas instancias, en el año, en las cosas que pasan en la escuela con nuestros hijos, en diferentes acciones, ese día en la medida que puedan sumarse y colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá la gente se siga sumando como siempre a colaborar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Ahí teníamos a María José Alonso contándonos todos sobre esta nueva iniciativa, sobre este nuevo libro de Teletón. Así que quedan todos invitados a colaborar. Divino, María, muchas gracias. Besos a los dos. Gracias.